Música Muy buenas desde SubnubiGrimers Estamos en un nuevo vídeo De Total War Warhammer En la campaña con el caos Vale, seguimos Con el caos poco a poco Mi intención Era cargarme esta ciudad Pero vamos a tener Que asediarla Y Me pueden atacar estos humanos Vale, no sé por qué no se puede Yo no quiero Ahora hay que esperar Un segundo turno A ver esto que es Experiencia Más 2 Velocidad Ingresos Vamos a ver la experiencia Que los enanos Y los orcos Tienen una habilidad muy chula Que es que atraviesan montañas Por debajo Entonces pues Creo que podría pasar De aquí A aquí Y si hacen eso Me harían una Putada Señores Mira También podemos ir aquí A la pira invernad Ah vale Es un asentamiento No hay No hay muralla Vale Vamos a luchar Por primera vez Con los enanos Con el caos Bueno Yo pensaba que era un asco Pero no Vale Arteros Estos serán De la guisa de la armadura Y estos serán de chichilá De chichilá O de mierda Estos serán buenos Estos no hay Y los arteros Bueno Tenemos magia de sobra Vale Tenemos un buen ejército Así que vamos a Vamos a hacerlo bien El primero El segundo El tercero Y el cuarto Estos dos Los manejo yo A mi rollo A ver No me gusta Que estén los árboles Estos En medio Coño Money Los Ogros Estos Los Ogros Estos Aquí Los engendros Y los caballos Los vamos a poner Escondidos A nuestro líder Le vamos a poner aquí Y a este Lo vamos a poner En el medio Liberando Y vamos a poner Bueno No Porque los enanos Están Luchan Con Luchan Con defensa O sea Que No voy a poner Estabilidad Vale Vale Vamos allá Creo que vamos a tener Estir Nosotros A por ellos Vamos a avanzar Para Hospizar Un poquillo Y vamos a coger A estas unidades Y las vamos a poner aquí En el flanco Ya os digo Que no me gusta Que sean de proyectiles Si fueran de carga Muchísimo mejor Pero Es lo que hay Como veis No son No son No son No son gran cosa Vale Mucho cuidado Con estos Vale Vamos a esperar A que se sinúen Ya nos están Disparando Vamos a atacarles Por la espalda Aunque yo creo que A esto Bueno Media Media Vamos a atacar Ya Porque si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo han cargado, yo creo. No. No se lo han cargado. Bueno, nos han dejado esto de una mierda. No sé si. Vale, yo al que voy a dejar esto de una mierda también, va a ser a este. Como están, esto es una mierda, no la voy a luchar. Una menos. Esto, digo que a eso va quedando con menos pasta. Le va a ser más difícil mantener las unidades que viene. Y ya no digo conseguir más unidades. Vale, aún no tenemos ni maquinaria, ni... Ni caballería, o sea que... Vamos a empezar a abrir esta. A ver, tenemos caballería, pero no es caballería de proyectiles. O sea, no es caballería... Con espada. O sea, es caballería de proyectiles. No nos sirve. Mirad cómo han subido de nivel estos. A ver si podemos... Podemos atompar. Solo nos quedaría este. Bueno, no nos interesa. Tengo condurado esos match. No me interesa ir aquí... Porque... Bueno... Ahí serían dos ejércitos, ¿vale? El de la ciudad y este... Contra mí. Aquí parece que no hay ningún ejército... Con lo cual me los voy a cargar también. Es que hay mogollón. O sea, de estos tíos hay mogollón. Bueno, muchísimos, ¿eh? Muchísimos. De hecho, voy a mirar una cosa. Porque... Estos tíos... Sí, están en guerra conmigo. Pero, joder. Vamos a hacer un tratado de paz con los de... Con los... Con los... Con los Skylings estos. A ver si podemos hacer el negocio. Porque está claro que con los Vargas estos... Nos llevamos a muerte, ¿vale? O sea, que no. Pero con estos... Con estos nos llevamos a matar también. O sea, de nada. Estos son malísimos. Pero malísimos. De momento son muy malos. No podemos hacer nada más con ellos. A ver si entre los dos podemos cargarnos a los Vargas estos. Debería ir hacia allí... Y echarle una mano... A mis aliados. Joder, lo ñago. Me jode muchísimo cuando hago esto, macho. Que se supone que... No llego... Por eso. Mirad que lo he comprobado, ¿eh? Pues... No lo he visto. Otra vez. Si estoy... Voy a tener aquí... Bueno, ya... A dar por saco a este tío... Para que deje en paz al... A mi aliado militar. Porque se lo está dejando hecho una mierda. Acción destruida. Vale. No sé cuáles eran. Vamos a darle armadura. No la voy a hacer, ¿vale? La voy a hacer... Autoresolución y ya está. Para hacerlo más... Más rápido, ¿vale? Ah, mira. Genial. Genial, genial. Muy bien. Voy a ir hacia... Hacia atrás... Para ayudar a los míos. No me gusta que esté pasando esto... Porque este tío está subiendo de nivel... De una forma muy... Muy... Bueno... Que muy sencilla. Vale. Vamos para allá. Vale. Vale. Hombre, si de camino... Vale, ya. No veo que haya ejército en la ciudad. De los enanos. Me la... Me la cargo. De cada manera, si este imbécil... No se está dando cuenta... De que se están desgastando sus unidades. ¿A las merezco? Sí, sí, ahí. No creo que se van a mover de ahí. Cuando yo llegue... Sus unidades serán... O sea, tendrá un tamaño de ejército considerable... Pero estarán muy desgastadas. Se la puedo liar... Pero muy, muy, muy parda. Porque este tío... No puedo verle. Vale. Porque no sé cuáles tiene. Pero... Se sigue ahí... Yo a este me lo cargo. Le voy quitando ciudades... Ya verás como luego ya no es tan gracioso. Lo primero que he hecho ha sido... Huir a esta... A la ciudad. No sé si a esta. Hombre, lo lógico es que se hubiera ido a esta. Que es la que más guarnición... Tiene por... Como ciudad. Pero no tengo ni idea de lo que hay. Bueno. Obviamente... Si queréis la lucha... Porque es la batalla... La primera batalla con los humanos. Pero vamos... Es obvio que lo tenéis viendo, ¿vale? Para no perder tanto tiempo... Porque luego las batallas... Tienen... Tempo de... Tempo de carga... Y... 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 Igual. Pero no voy a saquear. Vale. No me interesa saquear. Me... 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 Me la voy a cargar. Vamos a darle armadura... Y no sé si tendrá... A ver... No. No. Oh. Vamos a dejarlo así. Ah, bueno. Sí. Tenemos al... Al otro. Vamos a subir el de nivel. Vamos a darle más armadura. Para que no se lo carguen fácilmente. Y vamos a ver... Si podemos... Darle algo. Sí. Como por ejemplo... Ah, no. Pero esto... Para... Esto ya es de archaón. Nada. Nada. Vale. Pues... Creo que aquí... No. No. Pues nada. Vale. Veis. Se ha venido... A la capital. Que es lo que le... Le conviene defender. Vale. Vamos a ver si podemos... Hablar más con... Skyling. Este. Mira. Ya le caemos bien. Pues... Vale. No tenía ya... Para que no hagan eso... Con esto. Vale. Vale. Joder. Joder. Pensaba que tenía un... Pacto de no agresión... Con estos tíos. Bueno. De momento... Les vamos cayendo bien. Eso es buena señal. Seguimos moviéndonos. La siguiente ciudad... Que voy a atacar... Por un asentamiento... Es la de... Zoinsenk. Zoinsenk. Mientras este imbécil... Sigue aquí... Perdiendo tiempo... Con el mío. O sea... Con mi aliado militar... Yo le voy a ir quitando ciudades. A ver esto que es. Ingresos de todos los edificios de Orga... Para el 25. Cojonoso. Ay... No llego. ¿En serio? ¿Se ha ido? ¿En serio? Vamos a ver... Que guarnición tiene. Hostia. No está mal. No está mal. Pero digo yo... Y si le ataco la capital... Es que si le ataco esto... Tendré que asediarlo. Si lo asedio... Me puede atacar este. Y... De un turno a otro... Llega. O sea que... Me puede... Joder bastante. Así que... Nada. Vamos a ir a por él. Va a ser una batalla jodida. No digo yo que no. Pero... Vamos a dar beneficio de... Por saquear. Porque aquí ya me va a decir lo mismo. Y es que no llego. ¿Veis? Me hiciste a ti aquí... Que me dice que no llego... Eso es lo que me jode. Bueno. Pues nada. Nos quedamos ahí. No puedo acampar. Bueno. Acampo. Vale. Es que siguen aquí perdiendo el tiempo. Yo estoy al lado de su capital... Para destrozarla. No se mueven. Bueno. Por favor. Mientras no venga... Nadie más. Mi intención... Es... Unir el norte... A los oñón nieve. ¿Sabéis? Para... Cagar al sur. Pero... Claro. Está ahí, ahí, eh. Estoy... No. No. Sí. No. Vale, ¿y esto qué quiero decir? Joder, esto tendría que esperar muchísimo, no me interesa nada. Tienen demasiadas unidades de proyectiles, lo cual no me gusta. Está complicada, va a ser complicada, la podemos hacer. La podemos hacer, pero la vamos a hacer en el siguiente turno que ya llevamos bastante y cuando empiece a hacer esta batalla, nos vamos a tirar aquí mogollón, así que nada. Lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo luchamos contra Alexander del hielo. Bueno, como lo digo siempre chavales, un saludo y adiós. Gracias.